¡Hola! ¿Cómo están? Espero y se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy estamos en Liverpool y ¿cuál es mi sorpresa? Que ha llegado la decoración de otoño, de Halloween y de Día de Muertos. Así que los invito a que me acompañen en este hermoso recorrido y les estaré mostrando todas estas bellas cosas que están aquí. ¿Qué tal esta hermosa calabacita para una decoración? Si a ti te gusta decorar, yo te la recomiendo mucho. Con este sombrero y con esta palabra que da terror. La verdad está muy bonita. ¿Y qué te cuento de esta hermosa casita? Que esta sí da mucho miedo. Tiene muchos fantasmas, calabacitas, tiene lobos. Y mira esa luz que sale de las ventanas. La verdad es que está preciosa. Estos fantasmas como esta calabaza que da mucho miedo se verían preciosos en la entrada de una casa. Esta calabaza tiene luz y además se mueve. Así que si te gustó ya sabes en dónde la puedes encontrar. ¡Hola! ¡Por Dios! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¿No te parece que están increíbles? La verdad es que dan mucho miedo. También vas a encontrar hermosos cojines como también calabazas preciosas como estas que tienen unos diseños muy padres. ¡Qué hermosos cojines! Con este color naranja se ven preciosos. Y estos fantasmitas me encantaron. Se ven súper elegantes. También encontrarás estas hermosas series o luces con estos cráneos. Hay de cráneos y hay de calabazas. La verdad es que los dos se ven muy bonitos. Para alumbrar la parte de afuera de tu casa se vería genial. ¿Qué te parecen estos cráneos? Se ven muy padres. El acabado es como de terciopelo y hay en diferentes colores. Yo te dejo que sigas viendo y disfrutando de todas estas decoraciones que han llegado a Liverpool. ¡Gracias! 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 ¿No te parece que está genial? Es como un recipiente con piecitos. Se ve precioso y nos serviría como una bonita decoración y además le podríamos poner dulces. La verdad es que hay cosas sensacionales. la verdad es que hay cosas sensacionales. Y mira su movimiento, están de terror. Todas estas decoraciones se me han hecho muy bonitas. La verdad es que valen mucho la pena. Si a ti te gusta decorar, aquí en Liverpool ya puedes encontrar muy buenos artículos. Estas calabazas están muy bonitas, hay en diferentes tamaños. Y también hay tres colores diferentes. Aquí están todas las decoraciones de otoño. Están preciosas. Aquí te voy a estar mostrando cada una de ellas. Y quiero que pongas atención en esta hermosa calabaza. Mira qué bonita se ve. La verdad es que a mí me fascinó. La verdad es que a mí me fascinó. Estos cojines están increíbles para esta temporada de otoño. Mira qué hermosa calabaza y está como bordado. Se ve precioso. Ha llegado el turno. De mostrarte las decoraciones para el Día de Muertos. Como estos hermosos cráneos y también estas bellas catrinas. Así que acompáñame y disfrutemos de estas hermosas decoraciones. La verdad es que a mí me fascinó. La verdad es que a mí me fascinó. La verdad es que a mí me fascinó. Hemos llegado al final de este hermoso recorrido por las decoraciones de otoño, Halloween y Día de Muertos. Si fue de tu agrado, por favor déjamelo en los comentarios y comparte este video. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que formes parte de esta hermosa familia. También déjame una manita arriba que eso me va a ayudar muchísimo. Y también activa la campanita de notificaciones. Yo te mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Chau.